En la sede comunitaria, Pedro Guirre Cerda de Coyhaique, vecinos de la zona, dirigentes sociales y políticos, dieron el vamos a la campaña de Antonio Jorbat Gutiérrez, enfocado en ganar las primarias del 30 de julio para convertirse en el candidato a diputado por renovación nacional y así poder ganar las elecciones de noviembre próximo. Gabriela Ojeda, profesora y esposa de Jorbat Gutiérrez, fue quien lo presentó y destacó sus capacidades. Yo sé que Antonio tiene todas las condiciones para ser un gran diputado por esta zona, pero también sé y soy muy consciente que eso es imposible sin la ayuda de todos ustedes. Entre ovaciones, Jorbat dio inicio a su discurso, el cual se enfocó en empleos más dignos, salud de primera, más seguridad y conectividad, temas ejes de su campaña. Queremos mejorar la calidad del empleo, nosotros somos la segunda región más desigual del país y eso es algo que uno nos puede dejar tranquilos. Y me doy cuenta, en todas las conversaciones que he tenido, tanto en Coyay, en Aysén, como en todas las localidades, lo duro que se siente el aislamiento específicamente por la calidad de la salud. Y ese es un tema que también tiene que estar absolutamente de nuestras prioridades. Mi señora es profesora, mi madre fue profesora, trabajó muchos años acá, y entiendo que la educación puede hacer la diferencia para romper el círculo de la pobreza. También tiene que ser un eje importante. Muchas gracias a todos ustedes. El reconocido senador Antonio Jorbat demostró su orgullo por la decisión de su hijo. La verdad es que para mí es un orgullo enorme saber que uno de mis hijos toma la bandera del servicio público, no solamente para el país, sino que particularmente para nuestra región de Aysén. Jorbat Gutiérrez aprovechó de lanzar también su campaña territorial, donde se exhibe el lema Gana Aysén, su campaña radial. Gana conectividad y una mejor calidad de vida. Antonio Jorbat Diputado, Gana Aysén.